Hola, soy Santos acá desde un hotel en París porque estoy cubriendo los Juegos Olímpicos. Si no estás por allá en Instagram donde estoy compartiendo mucho esto, ve por allá. Está bien interesante lo que está sucediendo acá en los Juegos Olímpicos. Pero Apple acaba de sacar iOS 17.6 y como siempre hago estos videos de actualizaciones con todo lo nuevo para que estés mejor informado y puedas aprovechar mejor tus dispositivos, específicamente el iPhone. Y por ser 1.6, no es una actualización muy grande, no hay así muchísimas funciones nuevas, pero si hay un par de cosas nuevas, te voy a platicar absolutamente todo y unos bug fixes importantes también. Vamos a empezar. Primero que nada, 17.6 incluye una actualización de modem. Eso significa que se actualiza el modem de tu teléfono. Muchas veces puede mejorar un poquito la señal o que esté más optimizada la señal de 4G o 5G. Es algo que sucede como cada tres versiones, entonces puede o puede que no notes una diferencia en la señal. Normalmente lo actualizan y se ven algo de mejoras. Y un cambio importante, al menos en nomenclatura, es que ya oficialmente no se llama Apple ID. Tu cuenta, la que tienes para todos tus dispositivos de Apple, ya no es el Apple ID. Desde 17.6 ahora es Apple Account. De hecho, antes si te querías meter era AppleID.apple.com para meterte en internet y ahora es account.apple.com. Después, con esta versión para iPad 17.6, agregaron un soporte importante. Si tienes el Apple Pencil Pro, agregaron la funcionalidad de Lost Mode. Entonces, si te vas a la aplicación de encontrar, puedes poner tu Apple Pencil Pro en modo perdido. Y esto lo que hace bien interesante es que bloquea el Apple Pencil a tu cuenta de Apple. Entonces, si alguien más se lo encuentra, no va a poder dar de alta el Apple Pencil Pro a su cuenta de Apple. Que está bien interesante. Pero también puedes agregar aquí información de, hey, si encontraste mi Apple Pencil Pro, mándame un correo aquí o márcame por acá para poder recuperarlo. También hay un cambio en la aplicación de encontrar con el modo de reparo. Si es que pones un iPhone en Repair Mode, antes era muy difícil o no se podía salir de Repair Mode. Y ya lo hicieron para que sí puedas salir de este estado. Después, algo bien interesante es que con esta versión se abre el pago de terceros de NFC. Creo que es nada más en Europa, en la Unión Europea. No pude confirmar si es también en otros países, pero voy a checar eso. Pero por ahorita, al menos en Europa, con 17.6 puedes dar de alta otra cartera en vez de la cartera de Apple para pagos en NFC. Así como, por ejemplo, puedes poner que tu default de navegador sea Chrome en vez de Safari cuando abres ligas. Ahora, para hacer pagos, puedes poner un predeterminado que no sea Apple Pay. Si quieres Samsung Wallet o Google Pay o cualquier otra que utilices, se va a poder utilizar en iPhone. Y así le picas dos veces al botón y en vez de que salga Apple Pay, va a salir otro proveedor. Que esa es la primera vez que sucede eso y está bien interesante. Obviamente, todo esto por las regulaciones del DMA y todo lo que está sucediendo en la Unión Europea. Si estás en Europa, me encantaría saber cómo funciona esto en los ajustes. Yo estoy ahorita en Europa, pero mi teléfono está ligado a México. También en Wallet, pero creo que nada más en Estados Unidos, ahora si declaras bancarrota, las tarjetas también se van a bloquear o al menos te va a avisar que ya no funciona. Y también solo en Estados Unidos, Apple anunció que ya no va a tener el programa de Apple Pay Later. Apple financiaba, creo que eran cuatro meses en Estados Unidos, si es que querías Pay Later, o sea, pagar después. Ya quitaron ese programa por completo y anunciaron que más adelante en el año van a tener colaboraciones con diferentes bancos para ofrecer este servicio, que es básicamente meses sin intereses. A mí se me olvida que fuera de México esto de meses sin intereses no es tan común. Aparentemente va a regresar para Apple, pero a través de otros proveedores ya no va a ser Apple financiando el dinero. Creo que no les salía del negocio o simplemente decidieron ya no hacerlo. Después agregaron muchas cosas nuevas a Apple Sports. Esto es una aplicación que salió hace bastante poco. Agregaron soporte para nuevos equipos, notificaciones en vivo también, que está bien interesante porque las puedes ver en el Apple Watch y en la isla dinámica del iPhone. Y agregaron irónicamente soporte para la Liga MX, o sea, seguir los equipos de la Liga de Fútbol en México. Pero Apple Sports no está disponible en México. Solo está disponible en Estados Unidos, creo que Reino Unido y Canadá. Entonces agregaron soporte para la Liga MX y la Leagues Cup, pero si estás en México no tienes acceso a Apple Sports. Pero si estás en Estados Unidos y te gusta el fútbol y la liga mexicana, ahora tienes más información ahí. Y Apple News, que tampoco está disponible en México y Latinoamérica, ahora baja automáticamente historias y artículos cuando tienes Wi-Fi para que los puedas leer después sin conexión. Espero pronto veamos Apple News y Apple Sports en México. Por ahorita siguen agregando cosas nuevas, pero no las podemos utilizar. Después en la aplicación de mensajes, si te vas a los ajustes, mensajes y en la parte de a mero abajo, tenemos esto que agregaron hace un par de versiones, que es filtrar mensajes desconocidos. Esto era solamente mensajes localmente en tu país, pero Apple ya abrió el soporte con 17.6 para mensajes internacionales también. Y algo bien interesante que se acaba de descubrir que se agregó en 17.6 es que ahora cuando está mojado tu puerto y está conectado a un cable, hay un nuevo mensaje que aparece en pantalla. No lo he podido replicar, pero Chris, si lo encuentras, pone el mensaje por aquí. Y este mensaje te dice, oye, tu puerto está mojado. Desconecta el cable y deja que se seque un rato porque puede causar algún tipo de peligro. Pero se me hace bien interesante cómo el iPhone sabe que tiene el puerto mojado. No sé qué sensores activa para detectar eso y poder avisarte. Y está bastante cool porque a veces no te das cuenta que hay un par de gotas de agua y lo conectas. Y si te avisa, oye, no lo conectes porque está mojado. Se me hace una función muy chida que agregaron así como detrás de las escenas. Puede que esta notificación te salve el iPhone. Eso es prácticamente todas las funciones o cosas nuevas que encontré en 17.6, pero también corrigieron muchos bugs y unos bien importantes. El primero era un bug peligrosísimo que le estaba sucediendo a ciertas personas donde tenías una alarma con lo de rastro de sueño de Apple o la aplicación de sueño de Apple. Si configurabas una alarma ahí y también tenías alarmas en la aplicación de reloj, a veces como que se confundía y no sonaba la alarma de la aplicación de sueño. A mí me pasó esto varias veces y me preguntaba por qué no sonó la alarma. Resulta que era un bug y ya con 17.6 se corrigió. Otro es el bug de Standby. Cuando estás en el nuevo modo horizontal y estás cargando tu iPhone con iOS 17, tienes el calendario y el reloj y estas cosas. Mucha gente estaba teniendo el bug que no podían editar la pantalla cuando estaba prendido el modo Standby. O solamente lo podían editar una vez y después ya no le podían mover. Eso ya está corregido completamente y ya puedes editar modo Standby sin problemas. En las notas de la actualización, Apple también menciona que arreglaron un bug con audífonos Bluetooth, que en ciertas ocasiones había algún tipo de problema con ciertos dispositivos Bluetooth. Yo no me enfrenté ese bug, pero si has tenido problemas con algunos audífonos Bluetooth, quizás se corrige con 17.6. También había un par de bugs en el sistema de notificaciones donde se quedaban atoradas o no se veían bien las animaciones. Eso también ya está resuelto. Cambiaron un par de palabras también en ciertos ajustes. Ahora cuando borras una foto ya permanentemente cambia un poquito como las palabras que utilizan a través del sistema en varios lugarcitos. Pero son cosas más de estética, no cambios muy grandes. Y supuestamente un bug de AirDrop también se corrigió, donde el AirDrop automáticamente se apagaba y tenías que entrar a prender AirDrop otra vez. Si te sucedió eso, supuestamente se mejoró con 17.6. Si notan algún otro tipo de bug o algún cambio que hayan visto con 17.6, déjenlo aquí abajo en los comentarios para ver cómo les ha ido. Yo he estado probando el beta de iOS 18, entonces no estoy en 17.6. Pero de lo que he escuchado en línea y de lo que me dicen, está corriendo bastante estable y fluido. Y tiene sentido porque ya es de las últimas versiones de iOS 17 y normalmente pulen tanto un sistema que ya las últimas versiones como 17.6 o 17.7, si es que lo llegamos a ver, son las versiones más estables que debían de fluir mejor, de tener mejor optimización de batería. Entonces definitivamente yo recomendaría actualizar. Porque aparte de todos los bugs que se corrigieron y estas cositas nuevas que estuve platicando, también hay parcheos de seguridad. Entonces Apple con cada actualización, si es que te metes a su página de actualizaciones de seguridad, puedes ver exactamente qué bloquearon de vulnerabilidades en el sistema con 17.6. Pero eso es todo. Si me faltó algo de 17.6, por favor déjalo por aquí abajo en los comentarios para estar enterados y mejor informados. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos pronto. Sobres.